Yo soy tan bella, eres pura y es una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, eres pura y es una de mis vidas Porque Dios te hizo tan bella, eres pura y es una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, eres pura y es una de mis vidas Mi vestido es tu Mi vestido es tu Quiero verte a mi lado Que pienso en el amor Pasaba antes tu pelo Sentirlo pronto Es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible Vengo a gastar mi alma y si me Yo quiero que seas mía Y que llegues a ser la niña de mi vida No cantan los latinos Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Fúrpura de mi amor Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado, quiero a mi lado Fúrpura de mi amor Agua de mi vida